Durga, durga, vuela alto y límpiate las energías. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos lograr eso que queremos, tenemos que limpiar las energías negativas, transformar las energías negativas en positivas. Quítale ese poder que tiene la negatividad en tu vida y dale poder al positivismo para que tú logres lo que quieres. Pero ten paciencia. En el universo todo tiene un orden. Ni antes ni después. Y todo lo que está debajo de la tierra tiene un orden divino. Y ese orden divino vive en ti. Ten paciencia. No trates de precipitar las cosas. En el universo todo tiene su tiempo. Vamos a hacer un baño muy poderoso. Solo necesita un limón, un poquito de romero. Aquí lo tienes. Puede ser romero seco o romero natural desde que tú acabas de arrancar de la tierra. Pero también puedes utilizar el romero seco. Sal en grano. La sal en grano purifica. La sal en grano atrae muchas energías positivas. Y una cabeza de ajo. ¿Por qué digo que la sal en grano atrae muchas energías positivas? Y atrae felicidad también. Porque purifica. Y esto lo produce la misma madre tierra. Vuelve y te repito. Una cabeza de ajo. Romero. Sal en grano. Y un limón. Tú vas a coger todos esos ingredientes y lo vas a hervir. Después que tú veas que esto ya ha hervido, entonces lo vas a colar y te vas a bañar. Este baño lo vas a empezar martes, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y termina martes. Lo vas a empezar martes y lo vas a terminar martes. Es un baño muy poderoso para quitarte negatividad. Para alejar esas energías negativas que te tienen paralizado o paralizada. Tenemos que hacer los baños. Los baños son muy poderosos y nos ayudan a soltar ese pesimismo. Esa manera de vivir pensando que las cosas no se van a dar. ¿Cómo tú quieres que un ritual te materialice eso que tú deseas? Si en tu mente vive la negatividad. Si tú pasas más tiempo pensando en eso que tú no tienes. Y no le des espacio para agradecer lo que sí tú tienes. Hazte baño de martes a martes. Y tú verás como muchas energías negativas se van a ir de tu casa. Este baño también lo puede hacer por tu casa. Puede preparar una botella de infusión y rociar en tu casa. Hay muchos mantras que tú puedes utilizar cuando te de baño. Me gusta el mantra, Chiva Chiva Chambó, Maja Beba Chambó. Y me voy tocando el cuerpo hasta que yo siento que mi cuerpo se siente liviano. Y también mi cuerpo emocional. Porque cuando tu energía está limpia, está purificada, tu mente también se purifica. Dios te bendiga infinitamente. Y yo espero que este baño poderoso te ayude a alivianar esa carga. Que quizá tú mismo por el temor que tú tienes, por ese miedo de no lograr eso que tú deseas, no has logrado realmente lo que tú mereces. Y aquí yo hablo de merecimiento. Tienes que sentirte merecedor. Tienes que sentir que eso que tú quieres ya está en el universo. Y tú solamente vas a manifestarlo. Porque ahí es que está todo. Todo lo que tú deseas ya está en el universo. Solo que tú tienes que crear las condiciones a nivel espiritual, a nivel de adentro. Porque es de adentro hacia afuera que se logra todo lo que tú deseas. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia y de prosperidad infinita. Don Soha. Namaste mi gente de luz y de amor.